El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dictó el 30 de julio la sentencia judicial que acoge el desistimiento y consecuencia por dada la terminada causa formulada en el año 2011 por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Térraba contra el ICE. Precisamente a mediados de junio anterior, el actual presidente de la Asociación, Genaro Gutiérrez, presentó ante el Tribunal el desistimiento de la denuncia. Además, en otra resolución del 30 de julio, el mismo tribunal convocó audiencia del 20 al 23 de octubre para discutir las pretensiones de Rosa y Marilyn Cabrera, delgado en contra del ICE y del Estado como terceras interesadas. Las pretensiones a discutir se refieren a la evaluación de impacto ambiental del DICIS en la Reserva Indígena de Térraba. Esa resolución, que fue otorgada por el tribunal, asegura el director del proyecto hidroeléctrico, el DICIS, Franklin Ávila, viene a contribuir con la confianza en el proceso que se realiza por parte de la institución. Pensamos que este hecho va a contribuir mucho al allanamiento de la confianza entre el ICE y el pueblo indígena de Térraba. Esperaríamos que también con el resto de los territorios, para efectos de la consulta indígena, que debemos de realizar con esta población, de acuerdo al mandato de la OIT del 169. Entonces, realmente estamos esperanzados de que realmente esto nos ayude a seguir adelante con el proceso que nos hace falta. La anuencia de la asociación de Térraba la toma con mucho optimismo en el proyecto. Tomamos, digamos, con mucho optimismo y yo pienso que al igual como lo hemos venido haciendo durante todos estos años, trabajando con más de 21 comunidades en el entorno del proyecto, en donde nuestro norte siempre ha sido trabajar, digamos, de una manera respetuosa, transparente, de buena fe, es como pensamos hacerlo con los territorios indígenas, no tiene por qué ser diferente, ¿verdad? Ávila también dijo que actualmente se trabaja en el estudio de impacto ambiental. Con los no indígenas el proceso de consulta va adelantado y con la población indígena se espera iniciar la mesa de diálogo. Con el tema no indígena prácticamente ya lo tenemos nosotros concluidos. Nos hacen falta unos cuatro puntos de llegar a acuerdo con las comunidades y con el tema indígena lo que estamos es esperando hacer llamados a la mesa de diálogo para ponernos, digamos, a conversar sobre las implicaciones del proyecto, con Térraba y con el resto de los territorios que tienen impacto de este proyecto, ¿verdad? Entonces estamos a esa espera, esperaríamos que sea lo antes posible. En el proyecto hidroeléctrico, el Diquís continúan trabajando para construir la represa en la zona sur.